Nosotros seguimos como iniciamos el año, por supuesto que estamos muy atentos a las definiciones que se toman en el marco de la planificación sanitaria. Queremos ser, como lo hemos sido siempre en todo este proceso, muy rigurosos, sosteniendo las políticas de cuidado. Tenemos la aspiración de poder sostener todas las actividades presenciales que están en curso. Nosotros tenemos actividades presenciales en las escuelas preuniversitarias. Y tenemos más de 7.000 estudiantes de facultades haciendo actividades presenciales que son mayoritariamente aquellas de trabajo práctico, clínicas, laboratorios. Es decir, que por su especificidad requieren de presencialidad para poder hacerlas. Aspiramos a que podamos continuar con eso, por supuesto cumpliendo con todas las políticas de cuidado. Hay muchos estudios que reflejan que no es un ámbito el educativo donde se reproduzcan los contagios. Y además nuestra experiencia indica que si somos rigurosos en la aplicación de los protocolos, no se producen situaciones que tengamos que lamentar. Nosotros tenemos vacunado a la totalidad del personal de escuelas preuniversitarias. Estamos hablando de alrededor de 1.000 personas que ya fueron en su totalidad vacunadas. Eso para nosotros fue absolutamente importante para poder garantizar las actividades presenciales que veníamos haciendo para incrementar las que teníamos programadas y seguir en ese camino. Resta el personal vinculado a facultades y otras dependencias de la universidad. Estamos contemplados en la campaña de vacunación. Por supuesto que eso depende de cuándo lo disponga la autoridad sanitaria y de que se cuenten con las dosis suficientes para poder hacerlo. Estamos muy atentos, hicimos todas las gestiones, los registros ya fueron elevados y vamos a esperar que nos llegue el momento. Ayer comenzaron a vacunarse los terciarios provinciales. ¿No hay novedades de fecha para los universitarios? Todavía no nos han confirmado fecha y yo creo que en esto tenemos que ser muy responsables porque veo que estamos en un momento donde cada sector empieza a reclamar que le corresponde la vacuna. Estamos pasando una situación muy delicada. Entonces creo que tenemos que ponernos en manos de quienes planifican la situación sanitaria y esperar que nos toque el turno para cuando eso pase poder tener la tranquilidad de contar con la vacuna.